Han dicho que soy ladrón, han dicho que tengo pecado oculto, han dicho de todo y yo me he quedado tranquilo bajo mi postura. Mira a ver si Felipe se parece a su pastor, chequealo a ver. Mira a ver si Felipe hace la misma sella que su pastor, observalo a ver. Mira a ver si cuando él hace así, que eso sale del líder. Mira a ver si se parece a su pastor, todo lo cogió de mi persona. Que es homosexual, se le vaya el hablaíto al paso y poco a poco, pues entonces el que se convierte y tiene al tal, pues entonces el que quitarle los cuadros poco a poco, que vayan leyendo tazas y que vayan soltando los cuadros poco a poco. Que es homosexual, se le vaya el hablaíto al paso y poco a poco, pues entonces el que se convierte y tiene al tal, pues entonces hay que quitarle los cuadros poco a poco, que vayan leyendo tazas y que vayan soltando los cuadros poco a poco. El que se convierta a Cristo tiene que soltar todo de una vez y entregarle todo a Dios. ¿Por qué dentro de tanto evangelista que usted menciona, por qué entonces tiene que ser Julio César y que todavía está crudo? ¿Qué pasa ahí? ¿Usted sabe algo que...? Hay montones de evangelistas que eso se ve por todos los medios. Pero conocido también por mí. Montones de gente, montones de personas que tienen ese espíritu. Esto está fuerte, Lidia. Entonces, ¿cómo uno se da cuenta que esa gente tiene esos espíritus como usted se da cuenta? Porque esa gente no puede ministrar. Ministrarle a uno cuando viene a él le están dando la palabra. Es que es los que lo invitan, no tienen visión ni revelación. Lo que está a la vista, te dije que no necesitas pejuelos. Cuando tú ves que un hombre se para en un altar y lo primero que dice Dios bendiga a todos, hay un espíritu ahí. Está raro. Pero claro, está rarísimo. Hay unos hombres ahora danzando, danzando. Pero cuando danzan, ¿tú ves que parece que es una mujer? Sí, ahí sí se la doy, Lidia. Parecen una mujer cuando danzan. Porque tú le ves el partimiento, se parten hasta en los púlpitos. Guau. Pero hay gente pastoreando que tienen ese espíritu de homosexualidad, que se parten en los púlpitos predicando, o si no se ponen la mano ahí. Ministrando. Esa es la señal de un buga, mira, poniéndose la mano ahí. Y se doblan como un homosexual. Guau. Lidia, voy con esta. Y ya estamos terminando porque la oscuridad y la luz están... Está cayendo la noche, ministro. Sí, está cayendo la noche. Esto pasó a otro nivel. Pero yo quiero, antes de iniciar la parte dos, porque vamos a una parte dos, con más calidad, más asunto, más luces. Pero yo no quiero dejar esta pregunta sin hacerse la Lidia. Lidia, nosotros hemos venido siguiendo su trayectoria, siguiendo su ministerio desde el principio. Desde cuando usted venía desde la asamblea. Amén. Usted pertenecía a la asamblea. Toda la gloria del Padre. Un ministerio evangelístico que usted tenía, que usted daba unos cultos poderosos, que la gente volvía loco con esos cultos. Amén, la gloria del Padre. Amén. 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 en la situación que él está y que siempre ha estado ¿me pueden entender? entonces cuando yo observe eso tú tienes que notar ahora que yo sigo en mi posición sigo arreciando contra el pecado bajo un viento y un soplo terrible, sin moverme de mi posición han dicho que soy ladrón han dicho que tengo pecado oculto, han dicho de todo y yo me he quedado tranquilo bajo mi postura porque cuando tú eres padre escucha eso, de multitudes el padre tiene una asignación profunda adentro que no se deja mover por lo que otro, ¿me puede entender? hable, entonces yo no puedo dejar que él me lleve a su terreno cuando son una copia otra copia también porque él me vive sigue activo y está bendecido y tiene carro y de todo es una copia, ¿me puede entender? es una copia por más que quieran empantarse y rebelarse ellos saben que ha sido una inspiración para ellos por más que lo nieguen mira a ver si Felipe se parece a su pastor chequéalo a ver no a usted mira a ver si Felipe hace la misma seña que su pastor obsérvalo a ver mira a ver si cuando él hace así que eso sale del líder mira a ver si se parece a su pastor todos los copios de mi persona es una realidad ¿me puede entender? todos los copios de mi persona entonces todo lo que han dicho han tenido que beberse los soportes dijeron lo que digo ¿y dónde está soportes? ¿dónde está soportes? ¿dónde está soportes? primero hizo un mambo de omega después salió con un chaleco antibalas y una gafa que parecía matri y al determinador ¿me puede entender? claro y ha salido en multitud de videos de promociones promocionando gimnasio y un sinnúmero de cosas ¿me puede entender? claro y haciendo todo tipo de cosas salió en Delicia Food también con una mujer bailándole al lado con la nalga haciéndole el baile del venado ¿me puede entender? a portada de carriera y al final de la jornada todo lo que ha acontecido y lo que ha sucedido y lo último que está en disciplina ¿a dónde está? ¿quién? soporte no, no, no soporte está en disciplina ministro no, Lidia es un código que nadie sabe esto se va a hacer viral esta partecita que se haga no viral que se lo manden al presidente de la Casa Blanca que se lo envíen ¿por qué? ¿por qué soporte esta en disciplina? ¿sabe usted? no sé por qué está en disciplina pero está en disciplina pero el que meten en disciplina en una iglesia porque hizo algo no lícito ministro es que tú el que viola los códigos y tú el que cruza el semáforo en rojo lamentablemente tú sabes lo que le esperan ¿verdad? ¿qué le esperan? sanción sanción le esperan una multa pero cuando tú te enverdes porque tú estás libre de andar con toda libertad con toda libertad entonces cuando vio el semáforo amarillo quiso cruzar pero lo agarró en rojo esto pasó otra dimensión entonces por más que hablen y digan y tornen al final de la jornada no ha visto uno que se haya levantado contra mi persona pero dicen que usted salió de Ovalle Ovalle lo que pasa es que lo de Ovalle por encima de que Ovalle no está igual te voy a explicar un misterio aquí y que Ovalle no está en la dimensión cuando yo lo conocí porque Ovalle no está ni untado del llamado que Dios le entregó Ovalle está descarriado 115 veces líder usted sabe lo que usted está diciendo ahí escúchame aquí lo que pasa que cuando Ovalle inició en el llamado yo tuve una revelación profunda con Ovalle que te la voy a explicar ahora para que el mundo lo escuche y yo tuve una revelación donde Ovalle estaba escucha esto orando en un monte y él estaba orando en una piedra inclinado con el padre y había una mata y él tenía dos túnicas una negra y una color hueso el ledel escucha esto profundo y cuando yo subí para arriba para la montaña hablar con él escucha esto él me dijo unas palabras cuando yo llegué delante de él y me entregó escucha esto me entregó una túnica crema el ledel y cuando me entregó la túnica crema el ledel me puso un anillo lleno de piedra escucha esto en este dedo y cuando me puso ese anillo en ese anillo lleno de piedra él me dijo tú eres que me vas a sustituir en el mundo y cuando él me dio esa palabra me dijo tú eres el que me vas a sustituir en el mundo y la gente no sabe ese misterio y no sabe esa profundidad y la gente dice no el líder imita a Ovalle pero el líder aunque tenga cierta dimensión que se parezca a la de Ovalle porque son espíritus de guerra y espíritus de dimensión pero hay gente de romana y de igual y de diferentes lugares que también tienen cierta dimensión de Ovalle o sea no soy yo ¿me pueden entender? o sea no es que la dimensión es de Ovalle fue que el hombre en el momento que Dios lo levantó bajo un impacto y una señal terrible mi amado fue algo que fue tan terrible que tú te gozabas viendo ese hombre entonces después de esa revelación nunca más legal mi vida fue igual por eso que tú ves que yo camino bajo ese viento y bajo esa dimensión y bajo esa profundidad pero pueden decir que el líder se pareció a Ovalle pero no pueden decir que el líder está seco y que el líder está muerto o sea Ovalle está seco y muerto no que no pueden decir de mi persona no porque Ovalle ya se volvió un esqueleto Ovalle ya nada más lo que le queda el nombre con su mayor respeto que se mereció Ovalle lamentablemente Ovalle nada más lo que le queda el nombre Ovalle tú lo invitas a una actividad y Ovalle lo que te va a certificar que él perdonó al que mató a su padre y que él perdonó a quien mató a su madre y que cuando su madre la mataron y mataron a su padre que cayó ante su pie que él tenía una una ametralladora que nunca le sacó el dedo del castillo y él te va a hablar nada más de eso me puede entender o sea que ya eso se volvió ya una película y se volvió una historia wow líder vamos a hacer la parte 2 porque siento que esto está un poquito oscuro vamos a hacer la parte 2 usted ponga el día yo sé que la gente que están ahí yo sé que la gente que están ahí quieren seguir viendo esta entrevista porque esto está bueno de verdad yo de verdad líder que para mí es más que una honra se lo digo en público la gloria de Jesús usted es un hombre de Dios lo conocí lo vi hoy usted es un hombre de Dios que en realidad la gente quiere ver una forma o lo ve de una forma en las redes sociales pero en persona no es que usted tiene doble cara pero en persona usted sigue con su rectitud pero usted es una bella persona y tiene una gracia que cualquiera se confunde y dice pero este hombre es odioso este hombre no no líder yo pude conocer al líder pude compartir con él y es un hombre que claro que él lleva su línea porque no no se no se confabula con cosas raras que lo puedan contaminar ni nada por el estilo pero dentro de lo que él es el líder de verdad que un hombre de Dios y que tiene una gracia y la gente cuando comienza a conocerlo se da cuenta que no es el odio que la gente piensa que refleja en las redes ni que tiene doble cara no es que si un mundano no ve la calle y no saluda nosotros tenemos que saludarlo y si no lo saludamos estamos en pecado entendiste esa profundidad nosotros lo que estamos rebelados contra la potasía es el pecado égal amén me puedes entender porque mira como tú estás y aún así nosotros te amamos y te queremos los que no estamos de acuerdo con la barba ni con la pelada de los sicarios y los psicópatas pero yo estoy en pecado pero no en pecado tú tienes hasta tiburón y delfín por dentro pero ven acá dale para la parte 2 que es la parte 2 que te vamos a explicar los puntos y los códigos para que tú entiendas la verdadera doctrina profundamente yo leo también tú puedes no leer tú puedes tener todo tipo de libros de Gamaliel superior te puedes mandar todo tipo de libros de allá y al final de la jornada te vamos a enseñar los códigos eternos y enseñarte la profundidad por ahí yo tengo un Javier Peralta que le libro también Javier Peralta está descarriado y yo leo por ahí tengo un Jairo Superior que también Jairo Superior está descarriado te dije que vamos a entrar en la segunda parte vamos a darle para la segunda parte porque hay que explicar con profundidad y gravedad tiene que explicarme porque todo esto Dios usa una persona así una persona con barba con barba eso te lo voy a explicar en la segunda entrevista pero te voy a dar una pincelada antes de despedirme porque Wilfred también tiene barba no porque te voy a explicar profundamente antes de voy a despedir con esto suscríbanse señores no dejen de suscribirse y esperen la parte 2 suscríbanse compartan esto y esperen la parte 2 terminé con el líder con esto entonces en la segunda entrevista te voy a explicar esos puntos para que tú entiendas porque no todo el que diga señor, señor entrará al reino de los cielos sino el que haga la voluntad de mi padre entonces hay gente que tienen barba dentro de un desconocimiento porque te expliqué que hay gente que son mundanos dentro de un desconocimiento que no lo reformaron ni lo enseñaron y ellos crecieron así pero hay otros que tienen el ombligo umbilical conectado de la potasía que ellos lo que respiran es barba lo que respiran es fey y lo que respiran es creta de gallo y lo que respiran es raya aquí pelar caliente tubito ¿me puede entender? uno body ahora de homosexuales entonces te estoy diciendo que esto está pasando a otra dimensión y a otra gravedad entonces la segunda entrevista es que nos vamos a transformar a otra dimensión y a otra gravedad la paz del eterno le bendiga a todo Dios le guarde nuestro hermano Egal amén gloria a papá amén de este lado nuestro hermano pastor Adrián Rodríguez sea Cristo Jesús glorificamos agradecemos al Señor por esta hermosa entrevista que nuestro hermano Egal amén gloria a Jesús amén has tenido el placer y el honor de poder entrevistar a este hombre de Dios así que mi amado los que están ahí que no conocen de Jesús le decimos que se acerquen a Cristo que busquen de Jesús ya que estamos viviendo los últimos tiempos amén y cada día más amén presentando su vida ante el Señor amén porque estamos amén en un tiempo tan difícil que la trompeta puede sonar en cualquier momento así que Dios te bendiga Dios te guarde pastor Adrián Rodríguez de este lado Shalom recuerda que somos en realidad TV